No ocupo en una maleta y por eso te lo traes hasta en una bolsa de basura. Mira, es que esa es mi maleta. Van olvidando la mitad. Aquella es mi maleta. Esa es la de oro. Esa es mi maleta. Es que sí trae maleta. Y yo también. Yo todavía iba a traer maleta, pero... Y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Así no nos va a entrar. Cruz, 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 cruz. Pues claro. Bueno, no fue una cosa que vean que bruto. Mira cómo están. Qué legal. Ya pues, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo no? Le estoy poniendo a mi mano. Sí, afuera de la puerta chiquita. Ah, sí, sí. Liz, ¿qué desayuno nutritivo nos traes hoy? Ay, no, 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 no. Gracias, Liz. Gracias. Gracias. No seas flojo, Eber. Aquí está la iglesia a dos cuadras. Ni que estuviera tan lejos. Tenemos que guardar energía. Uy. ¿We're walking? ¿We're walking? Hola, ¿qué tal? Me presento. Give it to Natalie. Liz Bede, disreti. Sonas. ¿Cómo te interesa? ¿Puedo decir, sí, te interesa? Una 57. ¿Y ya nos vemos en el medio? No sé, sí, te interesa un recuerdo. ¿On my phone? On my phone. I don't know if no, 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 no. No, 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 no. Amén. Amén. Pueden empezar a hacer nada. Al final ofrece este Rumble. Ahora, compadre, ya está. Vamos a empezar a recorrer otra melodía, otra canción. Por aquí en los temas de la recepción. Por lo que llegue a la gente, compadre, vamos a... Está apagado, Liz. ¡Ah! ¡Toma número tres! Dos cuarenta y seis. ¡Y ya terminamos! ¡Bravo! Pero todavía falta cenar. ¿Y usted, señor? ¿Cómo te fue el día de hoy? Ya me quiero de aquí. Hoy yo casi vi a Diosito. Dicho que tú no llegas acá. ¿Por qué? Me tronaron un cohete en las orejas. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Si les iba a preguntar cómo les fue con el cohete que les tronaron aquí. ¡Pobrecito, mi hijo! ¡Pobrecito! Y la madre que salió corriendo para un lado y dije... ¡Ay! ¡Ay, María! ¿Qué se cayó? Este es de... ¿Qué son? Son burrosos míos. ¡Asadas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal? ¿Te aluso o los agano? Estos son... Un burro... Tres tacos. Ya. Juan Gringa. Juan Gringa. Tuya. Y el último es de Javier, entonces. Ahí les faltan las cocas.